Hola, hola, somos On Demand. Estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brom y Ana Isis Villegasárate. ¿Y esta semana? Twitter. Volvemos a hablar de Twitter. Volvemos a Twitter. Primer capítulo de On Demand 2022, hablamos de Twitter. Qué viejos tiempos. Te damos un montón. Sí, muchísimo. Hemos hecho un esfuerzo por no contar toda la novela a Twitter, porque de On Demand iba a ser On Demand Cuenta Twitter. Y tratamos los otros temas importantes. Pero volvemos a Twitter. Y vamos a empezar hablando de, antes de contar parte de la novela, porque no lo podemos evitar, vamos a contar algo de las actualizaciones de Twitter. ¿Qué se trae de nuevo? A ver, traen cosas para mí muy copadas, pero para alguien no. Cosas copadas. A ver, a ver. Traen editar tweets. Polémico. Muy. Hay gente que zapateaba, lloraba, pedía por favor que exista la posibilidad de editar un tweet. Y otra parte del mundo de los que decíamos, no. Si hay algo que tiene bueno Twitter es que no se puede editar. Lo que hiciste ya está. Borrar o dejarlo. De hecho, muchos de los archivos históricos donde uno va a buscar qué pasó con Twitter es hurgar en los contenidos de tweets de algún personaje. Y decir, uy, mira lo que dijo en 2014. Uy, pero hay que ponerse a buscar. Las grandes polémicas surgidas en los últimos tiempos con figuras históricas y personajes reconocidos tienen que ver con esto. Nuestras propias contradicciones quedan evidentes ahí. Twitter, la empresa, tiró al medio. Dijo, bueno, quieren editar, vamos a poder editar. Pero no, no vas a poder volver a un tweet de 2018 y editarlo. Ojalá, pero no. No. Mejor así. Cuidemos lo que tenemos. ¿Qué nos permite Twitter ahora? Nos permite editar los tweets, pero en un determinado tiempo. Solamente tenemos 30 minutos. ¿Por qué edita usted sus tweets? Por falta de coherencia. No me arrepiento de escribir lo que escribo, ¿no? 30 minutos para darte cuenta que fuiste incoherente. Bueno, puede ser. Es que uno ahí en el descargo es como que está escribiendo rápido y no se da cuenta. Pero no, no significa que me haya sentido mal por mi descargo. Solamente que no quería arreglar la letra. Bien. 30 minutos para eso. Después de probar durante un año, sabemos que, y lo hemos hablado con respecto a modificaciones de otras aplicaciones, siempre se dan en determinados grupos de prueba por un periodo determinado. Un año estuvieron probando. Exactamente. Anduvo muy bien. Funcionó. Pero quedamos 30 minutos. Durante esos 30 minutos va a aparecer una marca para que veas que estás dentro del tiempo para poder editar ese tweet. O que fue editado. Exacto. Y después va a quedar la marca, que el tweet fue editado. Exactamente. Y además, como sucede con otras aplicaciones, con otras redes, en el caso de Facebook, podés ir a ver el historial de edición. A ver qué decía antes y cómo lo arregló la persona. Bueno, pero eso es en el caso de esta persona. Yo no me voy a poner a fijarme en Facebook. Yo voy a Instagram directamente. Bueno, y si... Twitter lo va a permitir. Hay una cuestión lógica dentro del tipo de consumos que se da en Twitter. conocer la historia de lo que se modificó. Una cosa es que, bueno, me equivoqué, un error tipográfico, ¿sí? Y otra, muy grosa. Otra es, cambié el sentido de todo lo que quería decir, con un calificativo hacia una persona o sobre un acontecimiento. Y cambia el sentido del mensaje. Entonces, está bueno poder conocer qué pasó con esa edición. Yo creo que, en base a esto de editar los tweets, apareció la nueva innovación. ¿Qué sería? Otra de las innovaciones son los círculos de Twitter. Al igual que, y esto ya es muy retro, pero quienes usaron el fallido Google Plus, cuando Google quiso tener su propia red social, que funcionaba en círculos, o, sin ir más lejos, los mejores amigos de Instagram. ¿Sí? Cuando uno tiene, claro, un grupo selecto al que dice, este mensaje no va para todos. Este va para un círculo determinado. Pero, a ver, ese círculo determinado se entiende que, a ver, son los amigos más cercanos, o porque entienden mi mismo humor. Porque eso es lo que pasa en Twitter. Hay algunas veces que se malinterpretan los mensajes porque uno le da el sentido, ¿no? Entonces, a ver, yo capaz que le hago X y le doy un humor como medio fuerte y me empiezo a quejar. Pero no, no es así. Yo lo dije con la mejor intención, quizás. Lo ha probado Twitter durante un tiempo también y los resultados son sumamente alentadores. Ellos manifiestan que la tasa de interacción es mucho más alta que en otros casos. Si bien, este tipo de mensajes tiene una particularidad que no puede ser retuiteado. Exactamente. La interacción la miden especialmente en la cantidad de likes o en las respuestas, que las respuestas también son privadas. Por esta prueba que han hecho, han visto que tienen una tasa muy interesante, mayor interacción que el resto. Dicen, vamos con eso, vamos con la insignia verde, que es con la que van a aparecer estos tweets. Los mensajes, sí. Para que uno se dé cuenta que es para un selecto grupo, no es para todos. No, y cabe recalcar que son solamente 150 personas. No más de eso y se puede tener un grupo. Solamente. Por el momento. Veremos qué pasa después. Entre la edición y los círculos de Twitter, es un montón. Para las modificaciones que hace Twitter es como un montón. Yo creo que más que nada es para competir con las otras aplicaciones, ¿no? Porque como que estaba decayendo por el tema de que el auge TikTok, Instagram, y bueno, como que quedó en el olvido. Y la realidad de Twitter hoy. ¿Qué dijimos que no la íbamos a pasar por alto? Algo de la novela contamos. Elon Musk. Siempre vuelve. Arrancamos el primer capítulo de esta temporada de On Demand diciendo, ¿qué pasa con Twitter? Era toda una revolución. Había aparecido, capítulo 1, Elon diciendo, hola, soy el principal accionista de Twitter. De un día para el otro, hizo una compra muy grande, se llevó una buena parte del paquete accionario, no era el mayor accionista, pero sí el mayor accionista individual y la persona con mayor cantidad de acciones de Twitter. Y todos empezamos a ver y a observar para decir que... Raro. ¿Qué se trae más que entre manos? Raro y aparte el pudiente por comprarlo solo. En el poco tiempo que sucedió después, gran polémica porque dijo, bueno, si soy uno de los mayores accionistas, el mayor accionista individual que tiene Twitter, quiero ser parte del consejo de administración. La polémica que siguió, pero días fueron entre una cosa y la otra a hacerse cargo de tomar decisiones, de participar en la mesa donde se toma la decisión. Días después, ¿qué es lo que sucedió? No, voy a comprar todo Twitter. Quiero que todo sea mío, hizo una propuesta fabulosa, ofreciendo pagar mucho más de lo que estaban las acciones en el mercado en ese momento. Se dispararon las acciones de Twitter, se llegó a un acuerdo, se sentó y dijo, voy a pagar esto. Pero pese a eso, lo que sucedió después, que fue, dijo, no, no le voy a comprar nada, no quiero comprar Twitter ahora. Hizo todo un revuelo, pero después, no, me voy. ¿Por qué? Sí, el me voy tenía sus argumentos. El principal argumento, de hecho, con el que él responde a la demanda que le inicia posteriormente la empresa Twitter, diciendo, bueno, usted firmó este acuerdo de compra, ahora tiene que comprarla. 44 mil millones de dólares ofreció para comprar Twitter, ahora tiene que comprarla. El principal argumento en su defensa que utilizó fue, no, no la voy a comprar porque yo he pedido informes, hay muchas cuentas falsas, no pudieron decirme cuál es y ahí se ha quedado. Le cayó como regalo del cielo en los últimos días un informe de un ex empleado de Twitter. Twitter contrató hace un tiempo a un hacker que se llama Peter Satko, que es conocido en el mundillo de la ciberseguridad, para que trabaje en la seguridad de la empresa. ¿Qué tal? Estuvo trabajando un año, se fue muy mal, diciendo, hay graves problemas de seguridad en Twitter, de hecho, se están violando acuerdos con los entes de regulación, sobre todo los entes de regulación de Estados Unidos, se están mintiendo informes. Es muy complicado. Todo esto que dijo el ex empleado, lo tomó Musk y dice, acá tengo otro argumento para mi defensa. Por todos estos motivos, no voy a comprar. Mientras tanto, del otro lado de Twitter diciendo, tenés que comprarlo porque lo firmaste. Hoy está buena parte del mundo de Wall Street y las acciones pendiente de qué va a suceder con este juicio, un juicio histórico por un monto muy importante. Lo importante, veremos. Seguramente en una semana esta información estará desactualizada, porque habrá un nuevo capítulo de esta novela. Bueno, no se olviden de seguirnos por los medios de Unlar TV y Radio Unlar, y bueno, veremos qué pasa con esta historia, ¿no? Sin dudas, antes del fin de año volvemos a hablar de Twitter. Pero es inevitable, no será. Somos On Demand y estamos On Demand. Por las redes. Y por el multimedia. ¡Suscríbete al canal!